Muy buenas gentucir, el día de hoy os quería compartir unas declaraciones post Liga Bazooka, jornada 8, ya que Sony nos dejó estas declaraciones. ¿Qué les pareció mi participación en Liga Bazooka? Yo estoy súper feliz. Me voy a dormir bien en pedo y loco. Saludos a todos. Faco HDR posteó una intervención suya y dejó lo siguiente. Emiliano Sala, gracias por este día. Comenten qué les pareció mi vuelta a las batallas gracias a mis amigos, colegas que me bancaron. Eso sí, el que más revuelo ha creado en Twitter ha sido Klan por sus declaraciones diciendo Bueno, este es mi momento para expresar mi les guste o no les guste, esta es mi verdad. Siento que una parte del público de Bazooka no estaba preparado para una entrada como la que hice y tampoco entienden el por qué ni a qué apunta una entrada como esa. Es el teatro Grand Rex. No siento se valore del todo mi búsqueda de querer hacer una batalla escrita sin sacar trapitos sucios al sol. Ignoran o no entienden mis barras y dobles sentidos sin mencionar las cosas escondidas que tienen mis líneas. Así como ignoran todos los errores que cometió mi rival. Alcoy es muy bueno y siento que escribe a un nivel altísimo que claramente dejó la vara muy alta. Pero no por eso se puede ignorar la cantidad de stumbles que tuvo, el choque del round 1 y cierre de su round 3 sin finalizarlo. Les guste o no, yo no fallo, cumplo y arriesgo. Sin esos fallos en el medio el resultado en mi cabeza sería otro claramente, lo admito, pero no se puede tapar el sol con un dedo y decir que lo mío es malo solo porque no lo entienden bien que los berretines básicos y los trapitos sucios lo entendían perfectamente. En fin, son 16 años haciendo cultura ya y seguimos contando. No me voy a dejar quebrar por la negatividad de gente que no valora o que está más chipeada para el chismerío barato y el berretín fácil antes que para cosas más rebuscadas y los huevos como para ser uno mismo. Mis máximos respetos al Coy, gran escritor. De hecho el respeto más lo que presente que el público mismo. Y no me refiero solo al público, que estuvo presente de forma presencial sino a los que opinan sin ni siquiera entender mi búsqueda. No tengo más tiempo para los haters, tengo que concentrarme en mi próxima batalla escrita en España, que es la semana que viene. Espero con ansias para cerrar muchas bocas y dejar otras abiertas, gracias a mis amigos de toda la vida, mi crew, por entrar conmigo a Luna Park. Se ha quedado a gusto, clan, con sus declaraciones. Déjame saber en comentarios si tienes razón o no. También Zaina compartió este reel. Amigo, después seguimos mirando los jueguitos. ¿Te jodes si buscas algo en YouTube? ¿Puedes poner a buscar? No, no, en buscar no, en entrar en la parte de tendencias. Más fácil, más rápido llegamos. Y de eso también quería hablaros, porque es una locura los números que están teniendo, ¿eh? Fijaros, qué barbaridad. Y espérate que la de Zaina vs. Facu HDR no supere a la de Sony vs. Cocaine Montana. Cuidado. Y eso que la de Zaina vs. HDR era la segunda batalla de la noche. Hay gente que dice que están comprando views y que meten bots en la Liga Bazooka, pero no lo creo, sinceramente. De hecho, desde Liga Bazooka dijeron, no fuimos. El sábado pasado, Bazooka rompió el récord de kick en Argentina durante su debut en la plataforma, pero eso no es todo. La Liga además se metió en el puesto 6 a nivel mundial. Estamos muy felices por este logro y queremos compartirlo con todos ustedes. Gracias. O sea, tendencia número 1 en Argentina y ser lo más visto de kick muy por encima del segundo es un montón. Y ahora vamos con Papo, que dijo... Sony vs. Cocaine, un millón en menos de 24 horas. Prepárense para el Internacional. Veremos cuándo sueltan la data de la próxima Internacional. Estoy ansioso, ¿eh? Han creado un hype impresionante con esta Liga. Yo sinceramente creo que llevarán a Sony al Internacional después de sus dos últimas batallas, pero no sé por qué pasa por mi mente que se están planteando llevar a HDR. No sé, ¿eh? A lo mejor es pronto todavía, pero algo me huele. Es probable que primero sea la estelar de una jornada de Argentina antes de llevarlo a la Inter. ¿O pensáis que es una locura? Facu sabemos todos que no es el mejor escribiendo, pero Shouda de sobra. Y ojo, que para mí gana Zaina 2-1, sin termear. Entonces, no me parece descabellado que se lo lleven a una Inter. ¿Qué pensáis vosotros? ¿A quién llevaríais vosotros a la próxima Internacional de Liga Bazooka? Y de esta última jornada déjame saber tus resultados y si te gustó o no. Os leo. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Fride Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.